No me voy a explayar, pero es importante que cada uno de nosotros conozca cuál es la estructura de las comunas. Las comunas van a estar conformadas por un consejo consultivo donde participan todos los vecinos. Va a estar conformado por una junta comunal donde tienen que ser elegidos 7 miembros titulares y 3 suplentes. En el consejo consultivo ahí se debaten todos los problemas del territorio, pero aún más lo que la ley define como las cuestiones concurrentes, que son las cuestiones que tienen que ver con toda la ciudad, por ejemplo los espacios verdes, por ejemplo la costanera, por ejemplo Puerto Madero. Cada comuna tiene algo de decir de esos espacios. Entonces lo que Carta Abierta Comuna 12 quiere hacer llegar a todos ustedes es la convocatoria que participen en estas reuniones de los pre-consejos consultivos, que también han sido bastante ninguneados, que participen en Carta Abierta Reunión Ciudad, donde se debaten estos temas, en un momento estuvimos discutiendo todas estas temáticas, para dar vuelta justamente al discurso de Macri. Macri en las partes traseras de los colectivos ha colocado una consigna donde dice la comuna sirve para que el gobierno se acerque a los vecinos. Nada más lejos de eso. Entonces, en realidad, lo que debiera decir señoras y señores, ciudadanos, no vecinos, porque además utilizo el término vecinos, ciudadanos, venga a participar del poder. Eso se trata, de eso se trata en las comunas, de que el vecino tenga la posibilidad de decidir, pero participar como ciudadanos, participar en política. Bueno, queríamos dejar este mensaje a todos ustedes. Lógicamente, hacemos una convocatoria teniendo en cuenta y siendo conscientes nuestras limitaciones. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? El hecho de que no constituimos un partido político. No somos un partido político. Somos aquellos que estamos intermediando con la realidad del territorio para poder desarrollar más en profundidad nuestros pensamientos, nuestras ideas y abonando y aportando a una idea de cuál es la ciudad que queremos. Nada más. Gracias.